La Terraza del Hotel Norte 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 professionals La Terraza del Hotel Norte en los 2 años y llegó a Césaray, y un montón de gente, eso es lo que dice. Así que aparte de las casas que tenía actos de clientes, por lo cual había mucha gente que hacía la gestión con nosotros. Sí. Hola, hola, gestión. Perfecto. En esa época quedan aproximadamente como en el año 68,000. ¿Tú partiste a Europa? En el año 2000 salí de... En el año 2000 directo hacia España. Eh, no, salí de salir a Europa, a Suiza. Yo soy mi casa, salí de San Sireno. Tenía el pasaporte y cosas así. Y dije, bueno, venía de salir a ver quién salió de allá, porque significaba el tema en Chile como artista nacional. Y así no se publicaba. Y se decidía arrancar hacia... hacia Suiza a ver cómo lo veía. Por eso. Por eso sí. ¿Cuándo fue que iniciaste y decidiste tomar la edición de la iglesia? No, en esa siempre fue parte de mi experiencia. En esa la primera vez que fui fue en el 97. Sí. En el 97 era la primera vez a visitar a Ricardo que hoy viene. Sí. Y, eh... Porque claro, tampoco lo tocaban ahí. Era... Era... Era la música que hacíamos. La música que... No se los podía visitar porque era la gente que vivía. Sí. 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 Muy bien. Sí. 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 ¿Qué quiere decir Koku? Una palabra Como casa ¿Colono? ¿Casa? ¿Casa? Vamos a ponerle otra cosa porque fueron todos digamos que son de los pocos DJs que fue reciente en toda la época Entonces fueron todos Kase Vamos a ponerle así Koku Fueron Es muy enigmático Creí en mí y me quedaron en los años donde nadie se enteraba de mi canción Fueron los primeros realmente que se arreglaron a hacer música ¿Está en el segundo? ¿Está en el segundo? Mira quién le da Los dos años Si creo que fue mi primer recidario fuerte donde pude como realmente mostrar mi alente y poder pisarme abiertamente y me colocan frente y ayudarlos por los años y empezarse Fachat fue mi primer una presidencia con mi hijo con mi empresa donde sacamos en el segundo y fue un buen bonito y eso es muy bien que pasó otra pareja y me falta otra Ushuaia Ushuaia fue muy amable como que empezamos algo como que Ushuaia ni siquiera Ushuaia era una hamburguesería en la playa se transformó en un bar y se transformó en la máquina tremenda y fueron una alianza una alianza una alianza fue ahí las ideas ahí yo creo que todo de inminente éxito durante la semana Luciano como para terminar después que nos cuente ese concepto Magic Garden eh según su parecer según su parecer alguna estrella nueva algún nuevo talento que se sienta que va por un buen camino en la nueva generación porque ahora si supone que estamos a la espera de nuevas generaciones mira yo yo creo que eso es como como el cambio que hay ahora real que no ha de existir no 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 con uno de Joker antes no 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 había perspectiva de o sea mi Joker era el hombre que estaba metiendo al final de la sala que está en la casa entonces como que el concepto de Joker es muy distinto del que hay ahora ahora todo el mundo siempre pregunta eso y estuvo muy complicado porque digamos el tema de la música el tema totalmente es que no se puede controlar es el acto el arte es lindo el arte es muy alto que se puede comentar y especular y cosas así es una cosa totalmente libre que aparece y desaparece nadie lo controla eso y la otra cosa que quiero decir es que lo que siento ahora no es tanto de gente que está haciendo una música de una cierta forma sino que es más bien la manera de consumir la fiesta y de consumir la música que va a cambiar y es una evolución en el sentido para música en el sentido de la música de baile es una música ancestral que existe que se trata de baile que se trata de un ritmo repetitivo que monta obra y son cosas ancestrales que existen en el ser humano y se está volviendo un poco eso para tratar de dejar lo superficial y volver a recensar y la música está digamos toda esta parte de underground como la música muy debajo de los suelos pero así nació se volvió un movimiento súper comercial lo que se llama algo ya a los días es la música comercial de hoy y eso va va a alfinarse y va a volver a renacer algo pero eso no lo controlo yo yo soy yo soy no soy alguien que yo no atrevo a poder hacer esa legume yo soy alguien que que tuvo la suerte no estaba en el momento con esto soy alguien que tiene la posibilidad de expresar estas cosas que sienten yo soy un discípulo de un arte y no soy nadie en ese aspecto en ese aspecto en ese aspecto y el arte va a tener que reflejarle y amarlo de la misma que es muy importante yo quiero agradecerle muy justamente y a esta persona que han sido que ha salido tanto tanto y conmigo pensanos un poco que pasa con el campeón Magic Garden que viene el sábado Magic Garden es por fin después de tanto años que me dicen que tienes que hacer algo tuyo yo estaba y ya estaba harto de hacer tiempo después de cuatro años de hacer tiempo en mi historia no me sentía conmigo tenía ganas había un proceso por mi mismo que tenía que cambiar Y pasó de ser un proceso importante conmigo que he tenido una agresión de hoy día que me dio la posibilidad de hacer. Y se sintió que era el momento. Había, logré juntar la acción correcta. Estaba en un momento donde sentí que lo podía hacer. Y quería cenar con mi país. Tratar de hacer el cuento entre lo que pasó en el pasado y lo que estaba haciendo. Entonces logré hacer eso. Y se me dio la oportunidad de hacer ese campeón. Me dicen nosotros los de Chile de tener este tipo de festivales. Ojalá. Y es para tan frías para poder esperarnos el próximo año. Como siempre. Gracias a nosotros. ¿Cómo estás? Está muy bien ahí. Quiere estar aquí con el padre. Bueno, nada, Lucía. Bueno. Y estamos, bueno, todos felices de Inviton y tal. El 24 de noviembre, el sábado. El 24 de noviembre. Hay un cuento que también es muy importante para mí. La música es la mejor de día. Es más alegre. Se ven las caras, se ven las cosas. Y yo soy partidario de este movimiento de Inviton. Ha sido psicólogo, ha sido usuario. Ha sido parte de mi historia. Y siempre intento tratar de hacer un buen doctor. Pues se parte por la tarde, la por la noche. Y hay un montón de sorpresas. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Esto fue. Ganaste todos estos puntos de él. No hay profesión ni con él. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!